La de la vecina, ¿qué vecina es esa? Ya va, ya te explico La vecina de aquí, de la casa de al lado Que le quiero decir, que me tiene chulao Que la quiero invitar, a bailar bien pegado Pa' que pueda sentir, esta cumbia apretado La vecina, ay, ay, ay Ay, mi vecina, ay, ay, ay Me gusta la vecina, ay, ay, ay Cuando camina suena pla, kitipla, kitipla La vecina, ay, ay, ay Ay, mi vecina, ay, ay, ay Como me gusta la vecina, ay, ay, ay Cuando camina suena pla, kitipla, kitipla Me tiene el ojo Ella acaba de llegar en un Mustang rojo No me la miren, ya le puse